Aplausos Me invitó a participar En esta reunión Me dijo Tenemos varios bloques De cosas interesantes Para los pediatras Para los médicos familiares Y para los médicos generales Que atienden Y adolescentes Me gustaría que participara Con el tema del maltrato infantil Y le plantee La posibilidad de que me hagan por ejemplo El síndrome de niños acudido En donde es una verdadera urgencia Pero después le dije Que sería mejor Que viéramos el fenómeno del maltrato infantil En el cual seguramente todos nos enfrentamos Pero no sabemos cómo resolverlo Y entonces pues Le dije que lo mejor Era decir que era una Una situación, una urgencia Médico, social, legal Para poderle dar un adecuado manejo A este problema Al cual nos vamos a enfrentar Este Instituto Nacional de Pediatría Ustedes ya lo conocen Y en esta parte de acá En el área de investigación Estamos ahora desarrollando Estrategias para enfrentar Con posibilidad de éxito El problema Mediante estrategias de prevención Hemos manejado todo el problema Como en el siglo XX Ya que el niño está maltratado Ya que el niño sufre La consecuencia de una agresión sexual O física O psicológica O negligencia Entonces es cuando estamos actuando Pues en medicina Del siglo pasado Como les digo Vamos a intentar hacer Medicina del siglo XXI Y ya se nos pasó La mitad de la segunda década Del siglo XXI Estuvimos hablando De maltrato infantil Porque no nos hemos aplicado Todo para poder entender Bien cómo es este problema Fíjense ustedes Con eso que aprendan Yo ya me voy a sentir satisfecho Es un problema médico Social legal Que se ha convertido En un flagelo de la humanidad Entonces ustedes No tienen nada más Que resolver O enfrentar O rebelir Como les insisto El problema médico Tiene que ver El contexto social Y yo Estar muy al pendiente Del contexto legal Porque si ustedes No manejan adecuadamente El problema Van a tener Una situación conflictiva Con los autoritarios Que les puede costar La libertad Como individuos Bueno La libertad Para ejercer su profesión O la libertad Como individuos Para Porque no manejaron Adecuadamente Este problema Fíjense Hace 17 años La Revolución Mundial De la Salud Hace 27 años La Revolución Mundial De la Salud Lo considera Como un problema De salud Pública Mundial Hay que entender El concepto De esta condición En donde prácticamente Existe En todo el mundo Y nosotros Los mexicanos No nos salvamos De las enfermedades Que se encuentran Inmersas En los países En vías de desarrollo O lo que existe En los países avanzados O desde el primer mundo Que se conoce Pero Yo insisto Que esta situación Es una oportunidad Que nos da la vida Y es una ventana Para enfrentar La pediatría social Los médicos Tenemos que estar Atentos A lo que ocurre En el ambiente familiar Pero lo que ocurre También En el ambiente social Cuando se está Desfamillando A ese niño Y todo lo que está Ocurriendo En un momento dado Para tratar De entender Que lo que estamos Observando Como médicos De un paciente Es la consecuencia De una situación Agresiva Que nos está Causando un problema Más o menos El 38% De la población Mexicana Es menor De 18 años Para que vean Que a nosotros Nos toca manejar La tercera parte De ello De tal manera Que nosotros Deben estar muy atentos A las situaciones Que están ocurriendo Como prevención De la medicación Sustancial De los padecimientos Y esto Nos obliga A estar preparados En este sentido Para no cometer Errores No cometer Diatrogenio Lo más grave Del problema Del masaje infantil Es de que Aproximadamente El 10% De cualquier Comunidad pediátrica Es víctima De alguna modalidad De este problema 10% Nadie en el mundo Les puede decir Cuál es una Cifra real Pero esto Nos hemos podido Obtener Después de casi 20 años Más de 20 años De manejar El problema En el Instituto Adelante De la Universidad Lo que dice La Procuraduría General De la República La Procuraduría Del Instituto General Lo que dice El DIP Etcétera 10% Es decir De cada 10 niños Ustedes pueden estar Atendiendo A lo mejor Uno de ellos Es víctima De maldad Pero lo más grave Pero lo más grave Es que De 100 niños Que están Padeciendo De problemática Solamente Uno Es atendido Antes que tenía Más Más Entresas De lo que Probablemente Estaba haciendo Decía que Era adecuadamente Atendido Yo creo Que ya Me conformo Con que sea Atendido Y otra situación Que ustedes deben Recordar Deben tener en mente Para poder entender Porque a estas alturas De la vida Estamos hablando De maltrato infantil Es que Del 55 Al 85% De los adultos Aversores Fueron niños Más tratados Entonces Si no podemos Repetir Esta situación Entonces vamos A seguir Hablando De maltrato infantil Es muy importante Que ustedes entiendan La diferencia Entre violencia Contra las niñas Niños y adolescentes Y maltrato infantil El Instituto Hemos desarrollado Esta definición Que habla De toda agresión U omisión Física Sexual Psicológica Y negligente Contra una persona De la menor edad Antes o después De nacer Y propiamente Apreta su integridad Dio ciclo social A corto Mediano A largo plazo Y si el problema Lo podemos ver ahorita O sea La consecuencia Del problema Lo podemos ver ahorita Mañana O pasado mañana Y pasado mañana Es la replicación Del fenómeno Entonces vean ustedes La importancia Primero a sospechar Luego puede ser El diagnóstico Luego atenderlo Correctamente Y esta agresión O omisión Puede ser realizada En el hogar O fuera O fuera De su casa Y ese efecto Por una persona Una institución O una sociedad En prisión A su propiedad física Intelectual O económica Eso es lo que ocurre En violencia En general ¿Cuáles son? Los niños Trabajadores Los niños En situación De guerra Los niños Migrantes Etcétera Todos estos niños Tienen esa Esa situación Pero para que exista Maltrato Debe establecerse Este problema La intencionalidad De dañar Este niño De esta familia Es el único Que está siendo agredido ¿Por qué? Pues porque Alguna situación Que no viene A las expectativas De alguno De los progenitores Es lo que condiciona Que se agrega Física Sexual O psicológicamente O se detenga La inteligencia En la atención Vean ustedes La importancia de esto Cualquier niño Que sufre violencia General De los ejemplos Que les señale antes Puede ser víctima De maltrato No todos los niños Que están en situación De guerra Van a ser maltratados Pero algunos de ellos Sí Y eso es lo que tenemos Estar muy atentos De tal manera Que nosotros Como profesionales Y esa situación Por ejemplo De desastre Pues acudir A resolverse El problema Que ya sabemos Que esos niños Tienen un alto riesgo De ser víctimas De maltrato En un momento El término Que se debe utilizar Ya es el término Que señala Sacrificación internacional De las enfermedades Así es Hablemos De maltrato infantil No digan Sinos de tiempo Maltrato al menor Y una serie De apónimos Que existen Si ustedes Hablan correctamente Y registran Sus casos Proscribir Proscribir Los hospitales Que trabajan Los hospitales Adecuadamente Entonces vamos a tener Más posibilidades De saber realmente La frecuencia Del problema Y esta patología Tiene cuatro grandes Modalidades Que es el abuso físico El abuso sexual El abuso psicológico Y la negligencia De tal manera Que ustedes están Ante un paciente Que a lo mejor Es víctima De Tiene lesiones Y quieren que es Abuso físico Entonces tienen Que su diagnóstico De ser Probable Y no sé por qué Probable Probable Maltrato infantil Modalidad Abuso físico O probable Maltrato infantil Modalidad Abuso sexual Llega este niño A la consulta O es nuestro vecino O llega A partir de niños Y lo primero que pregunta El adulto O el médico ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que va a decir El familiar Con la persona Que lleva el niño? Que se cayó Que tuvo un accidente Pues obviamente Nosotros debemos En el principio Que creer Lo que nos están diciendo Que nos vamos a estar Paranoicos Que nos están ¿Qué? Pero Si nosotros Tenemos una Una explicación Lógica Y convincente De esta situación A lo mejor Creemos Pero si nosotros Programos al niño Hacia abajo Y encontramos Que tiene cicatrices De mordeduras O de quemaduras O de lesiones previas Y si por alguna razón Se nos encontramos Una de la realidad Y vemos fracturas Antiguas Pues obviamente El diagnóstico De sospecha Es de maltrato infantil Modalidad Abuso Físico Eso es lo que Tenemos que hacer Tener que estar Primero Viendo ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos está Presentando el paciente Para poder sospechar Un diagnóstico Y en conjunto Después Voy a decir más adelante Establecer Un diagnóstico De certeza Los ojos no ven Lo que el corazón Los ojos no ven Lo que el cerebro No sabe Si ustedes no tienen Ni la menor idea De este problema Se les van a pasar Los diagnósticos Por aquí Y entonces Pues no nos van a ayudar A resolver Este problema ¿Cuál es el comportamiento Clínico Que puede tener Un niño Que es víctima De maltrato? Bueno Es visible Porque el niño Tiene lesiones Por quemadura Lesiones Por un traumatismo Tiene fracturas De localización Y Antigüedad Baleable O puede Tratarse De una chica De 10, 11 años Que está embarazada O puede tratarse De un niño O una niña Que tiene A lo mejor SIDA Pero a los 8 A los 10 años ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que eso ocurra? Ya no es la transmisión Vertical Que se decía Se prende la ventana Se ha ampliado Pero Obviamente Uno tiene que sospechar Que a lo mejor Esa es la situación Que está dando origen Al problema Y eso nos orienta Como clínicos Tienen que ser muy clínicos Para entender el problema Pero también La situación Puede ser Implicible Obviamente Las expresiones Del abuso psicológico Y en general De las formas De maltrato Casi siempre Conllevan Un comportamiento Una aceleración En el comportamiento Del niño Por ejemplo Ya el niño Ya ha controlado El sphincter Y ahora tiene Una regresión Se hace Tupir en la cama O no controla El sphincter A nadie Entonces está Suce todo el tiempo O deja de comer O se vuelve Muy irritable En fin Esas son situaciones En donde podemos Echar la culpa A que le faltan Vitaminas A que le falta Esto Y es que ustedes Están muy atentos A esas posibilidades A estas organizaciones Clínicas Del niño Pero también Tenemos otras Expresiones A las cuales Le hemos denominado Como invisible Desde 1976 Power publicó En el libro En el libro En el libro En el libro Que el niño Que es víctima De abuso Físico Generalmente Es un niño Chaparrito Pero en general Ser víctima De maldad infantil Dicen que Puede ser chaparrito ¿Por qué? Porque no producen De manera adecuada Hormona de crecimiento Fíjense Si está publicado En el libro En el libro En el libro En el libro Que es como Lancet La catedral De la literatura Visada Y está en inglés Entonces Todos lo creemos Nosotros publicamos Un trabajo En que hicimos Investigación En niños En la fase aguda De las lesiones Físicas De abuso físico Y hicimos Determinación De hormona De crecimiento De cortisol Y de hormona Tiberia ¿Qué creen En estos problemas? Títulos elevados De topo Obvio Si está El cortisol Tenía que estar elevado Porque el niño Está en estrés Y se ve Las hormonas Tiberiales No tienen Por qué Alte darse Pero Se ponían Ligeramente Elevadas Pero Lo importante Es que la hormona De crecimiento Se encontraba Elevada ¿Por qué no Responde el niño? Esa es otra situación De tal manera Que hay que ir Conociendo Qué es lo que Ocurre En estos pacientes 15 días después De que lo habíamos Atendido Y le habíamos Dado mucho Shampoo De amor Al niño Hace el final De mañana Con el chavo Y le habíamos Dado de comer Adecuadamente Lo habíamos Bañado Etcétera Entonces Las cifras De todas las hormonas Se normalizan Ven ustedes Cómo es lo que ocurre Entonces Si tenemos Un niño Chapadito Ya decimos Todo el algoritmo De atención Para precisar Ponle la causa De la causa De su talla baja Y no encontramos Nada Entonces Piensen Que a lo mejor El chico Es víctima De alguna modalidad De maltrato La segunda Es el desnutrido Severo Ustedes aquí En la ciudad De México Ya no vemos Tantos niños Desnutridos Primariamente Desnutridos Pero Saliendo A 10 kilómetros De aquí Empezamos a ver Niños desnutridos En cualquier Porque ya estaba Hablando en Toluca De esta situación Y bueno Pues ahí está Más fácil Encontrar niños Desnutridos Que no tengan Una explicación Orgánica Y si sentado Junto al niño En su cuna Está su mamá Que es una señora Que está pasada De peso Automáticamente Nosotros discernimos Que no es falta De la vida Algo Le pasa A ese niño A ese niño Especial ¿Cuál es nuestra obligación Como médicos? Descatar Que no tenga Organicidad Y si lo hemos Descatar Pensar Que a lo mejor Es víctima De alguna modalidad De maltrato La tercera Que les quiero decir Es una situación Que está Ahorita de novedad El señor Arturo Perales Habló de esto Sobre peso Y obesidad ¿Qué tiene que ver Eso doctor Oredo Con matarlo infantil? El 10 O 20 Y ahora El 30 De las mujeres Jóvenes Obesas Han sufrido Abuso sexual Entonces Ellas entran En depresión Y comen En forma Convulsiva Y hacen Porque están En esa situación Y utilizan Esa estrategia Para ser Poco Atractivos Para el ariso Entonces No hay que resolver El problema De sobrepeso O obesidad Diciéndoles Pues no comas tanto Haz ejercicio No tengas La tercera Vean Que es lo que Está causando El fenómeno Emocional De esa persona Y ahora Ya saben 30% De las mujeres Jóvenes Odeces Pueden estar En esa situación Vean Como Hay que llegar A la raíz A la etiología De una expresión Música Para poder entender Que es lo que Estamos enfrentando Y obviamente Poder establecer Un tratamiento Con posibilidades De hecho Luego vemos ¿Cómo es el comportamiento Del maltratador? Pues puede ser Activo Activo Solamente 1 o 2% De los agresores Aceptan Que eso está Procediendo Bajísimo La mayoría De los casos Son Un comportamiento Pasivo Aquí entramos Nosotros Si nosotros No hacemos caso De la expresión Tiene una fractura Tiene una fractura Del antitrazo Pero esa fractura Del cúbito Del radio Es circular Entonces Y la banda Contropeza Usted le pone El yeso Y adiós Pero mañana Ese niño puede llegar Muerto Usted lo vio Doctor Y Pues si yo lo traté Pues si lo trató Inadecuadamente Porque no entendió Cuál era el mecanismo De la lesión Fue una torsión Del antebrazo Y la mamá le dijo Que se había caído Y entonces El mecanismo es diferente Entonces Este paciente Inadecuadamente Atendido Desde el punto de vista Teológico Va a llegar A En un momento dado A fallecer Aquí Nosotros Tenemos que estar muy atentos A cómo manejar Esa situación Si sospechamos Que se trata De niños Acudidos Cuál es Que desarrollan Toda una estrategia De atención Para poder Sucitar El médico En el Instituto De la Federación De Pediatría En 1997 Creé La clínica De atención Integrada En el niño Más tratado En donde Obviamente Debe existir Un coordinador Y ese coordinador Debe ser un pediatra Y un pediatra No porque yo sea Pediatra Sino porque Hay padecimientos En edad pediátrica Que tienen una Información Clínica Semejante A la que vemos En los niños Más tratados Vemos Que de lo que puede Después Tenemos que Que ver Con lo que yo llamo Nuestra mano derecha Que es el trabajador social El trabajador social Es un profesional Que expone su vida Para ir a ver Cómo es la situación De ese niño En su casa En su escuela En su ambiente Son áreas Son áreas A veces Que solamente Dios pasó Una vez En donde Corren Los cortean Los perros En donde La tierra Les llueve Es que se que Y nos trae Una información Al hospital Y nos dice Doctor Pasó esto Y esto Y esto Yo muy lindo Con mi gata Pública y todo Esperando esa información Que es fundamental Para poder entender Este problema Entonces Aprovechen A los trabajadores Sociales Si lo tienen Para que les dé Una explicación De que es lo que Está ocurriendo En ese ambiente Familiar En ese ambiente Ambiental De su barrio O de su escuela Nuestra mano izquierda Son los trabajadores De la salud mental Psicólogas Psiquiátricas Que deben Descanecernos Que condición Emocional Tiene ese niño Esa familia Ese posible Agresor Para poderle Dar una atención Adecuada Y no equivocarnos Y luego Después viene El área jurídica En donde Los abogados Pues ellos Existen muchas leyes Lo veremos más adelante Y a todos Quieren entrar a la cárcel Y a todos Quieren matar Y a todos No A ver Ya dijimos Que el 55 al 85% De los abogados Los abogados Fueron víctimas De maltrato Cuidado Porque Tenemos que manejar Con mucha Susicidad Esta información Luego después Acaba Como Metodología De la investigación Si ustedes Van recabando Toda la información En su lugar De origen Y van Soliciendo apoyo A los metodólogos Para que puedan Publicar Su experiencia Sensacional Porque todos Vamos a saber Qué es lo que pasa En el área Donde están Ustedes Trabajando Porque yo no Puedo decir El área de influencia Del Instituto Nacional de Pediatría Algunos estudios Que hemos hecho En el Zahualcó O en otras partes Pero nada más Si ustedes Trabajan En otra entidad Relativa Y no publican Lo que ven Pues como si no Lo viera Ya no se vale Decir En mi experiencia Ah pues qué emocionante Si usted no lo publica No se vale No sabemos Que lo que está Comprende Y eso Para publicarlo Necesitamos tener Una información Adecuadamente Recapada Y eso Saldrá En lo que Estamos haciendo Publicaciones Para que pueda Saber Y se enterar De que es lo que Está sucediendo Luego después Yo era Toda de un ingenuo Y bueno Creía que Teníamos el apoyo De las voluntarias En donde Ustedes saben Que todos En los hospitales Pediátricos Hay un grupo De voluntarias Señeras Jóvenes Guapas Con dinero Muy entusiastas Y todo Si así es Pero cuando yo Le dije a las voluntarias De mi hospital Oiga vamos A ti Ayúdenme Para hacer esto ¿Qué quiere Conseguir dinero Para poder hacer Investigación Ustedes saben Que la investigación En ello Está muy mal pagada Sólo la tienen Atrapada Un grupo Muy especial Que estudia El agua tibia El hilo negro El trauma De la glucocondria Del dedo bordo Del pie izquierdo Esto es un paquete Si yo estoy Enfrentándome Con el problema En la trinchera Ustedes están Enfrentándome Con el problema Entonces No decir Pero bueno No es solamente Eso Sino que pueden Llegar otros Profesionales Sociólogos Antropólogos Profesores Veterinar Enfrentos Veterinar Que pueden Ayudar A las empresas Esto requiere Lo que Para poder Precisar Esto Requiere Un trabajo Interdisciplinario Que hagan Más allá Aunque A ustedes Les parezca Que un niño Con lesiones O con cierta Situación Puede ser De malestar Infantil Tienen La obligación Tienen La obligación De hacer Diagóstico Diferencial ¿Qué? Accidentes Que la lesión Que presenta El niño Tenga una explicación Lógica y congruente Con lo que Están viendo Y con lo que Están diciendo Estrategia Disciplinaria Estrategia Educativa Pobreza Ignorar Ancia Todo eso Tienen que Descartar Usos Y costumbres Y descartar Ciertos Padecimientos Pediátricos Osteogénesis Imperfecta Acidosis Tubular Acidosis Renal Acidemia Glutárica En fin Una serie De padecimientos Que hay que descartar Por eso insisto En que el coordinador De una clínica Que a quien existe Este Sea Un pedido ¿Qué necesitamos Entonces Tener un trabajo Interdisciplinario Si yo solito A pesar de toda Mi experiencia Y de lo lindo Que soy Hago el diagnóstico Solito Probablemente Me voy a dibujar Un porcentaje Muy elevado Tengo que aprender A trabajar En equipo Trabajo social Salud mental Abogados Como somos Los médicos Muy soberbios Y nos tenemos Muy acá Entonces no hacemos Eso Pero eso es Lo que tenemos Que aprender Pero si ya No estamos Trabajando así Entonces tenemos También que aprender A trabajar Con otras instituciones Si hemos sospechado Y establecido El diagnóstico Entonces ahora Tenemos que trabajar Con la Agencia del Ministerio Público Con la Procuradera En este caso El Instituto Federal Con la Universidad de México La Procuradera General De la República El DIC Organizaciones No gubernamentales Etcétera Eso tenemos que aprender ¿Y por qué internacional Doctor Loredo? Pues porque tenemos Que ver Que hacen los argentinos Que hacen los colombianos Los españoles Los americanos Los ingleses Y de ellos Sacar Lo que podamos aplicar En nuestra comunidad En nuestra población Que obviamente Es de De otra Somos de otra cultura Somos de otra Conciencia Pero podemos aprovechar El esfuerzo Que ellos han realizado Hasta hace Hasta hace tres años Esto estaba Esta flecha Estaba invertida Primero trabajábamos En la asistencia Como mucha luz De rojo Hay mucha luz Pero la asistencia Ahora ya no Con la asistencia Docencia Y la investigación Ahora Yo creo Que Tenemos que trabajar En la investigación Si nosotros No hacemos un esfuerzo Para hacer investigación Y para hacer La publicación De lo que estamos Investigando Seguiremos Dependiendo De los países Avanzados Lo que ellos dicen Es lo que tenemos que hacer Entonces lo que dice La Academia Americana De Pediatría Es esto ¿Ustedes qué dicen? Que no tenemos capacidad Para avanzar Pues mediten Bien Esto como debemos En el ambiente social Tenemos que tener Tomar en cuenta Lo que se llaman Adversidades sociales Acumuladas Es decir Inseguridad nutricional Inseguridad nutricional Inseguridad de la vivienda De la educación La adicción familiar Padre en una prisión Vean ustedes Todo el ambiente Que el trabajador social Nos va a informar Y qué es lo que está ocurriendo En un momento dado Para explicar Los dependientes sociales En la salud Cambios de actitud Cambios de actitud Y conducta Gubernamental Que se hará Si nosotros Insistimos Si nosotros Los médicos Y otros profesionales Del área paramédica Señalan Es que podemos Tener posibilidades De resolver Esa situación Y esto No solamente Bueno En un principio Tendrá que ser A nivel personal Pero obviamente A nivel nacional México es un país Con muchas Variables Norte Centro Sub Eso Es diferente Área urbana Área suburbana Área rural Es diferente Por eso Insisto Con ustedes Que en donde estén Trabajando Tengan que hacer Investigación Y si no saben Hacer investigación Pues acérquense A quien que sepa Si quieren acercarse Al Instituto de Medio Pediatría Acérquense Y no soy tan Tan difícil De hacer Los hermanitos De cuerpo Para Que les ayude Una tercia De haces Tenemos que enfrentar Todos En esta actualidad Corrupción Impunidad Y negligencia No caigamos Nosotros En esto Porque le indicamos A los gobernantes A los administradores A todo el mundo Nosotros también Podemos caer en esto Como médicos Entonces seamos Éticos Profesionalmente Para no tener Desarrollados ¿Cuál es la Intervención Profesional Personal? Ustedes en su consultorio Es diferente A un hospital Privado A un hospital Oficial Como el Instituto Las cosas Tienen que verse De manera diferente Ustedes en su consultorio Tendrán que sospechar Si están sospechando Que están De esta situación Pues a ver Ahora ya saben Que es maltrato Ahora Ya leyeron libros Que se han publicado En México Por un servidor Ya leyeron artículos Que hemos hecho Con la población mexicana Ah pues yo creo Yo creo Que a lo mejor Entonces hay dos caminos Uno Hacer una denuncia Que puede ser Anónima O directa Pero si están En Tincuintín Ahí Que el chico Chismejana Tienen que tener Mucho cuidado Porque los pueden matar Los pueden agredir Entonces pueden hacer Una denuncia Pero si no Pues conviértanse En Cómplices De la denuncia De decirle Fíjese que la lesión Que tiene el niño Que tiene Mari No es así Nada más Yo tengo que buscar Si no tiene Una enfermedad Metabólica Que los explique Si no tiene Otro padecimiento Que me ayude A precisarlo De todas maneras Señora Oh señor Por favor Cuídelo Porque puede venir Alguien Y decir Que lo está Usted maltratando Y entonces Se puede meter En un lío Judicial Entonces Un lío De Ustedes tienen Agarrado A la familia Al paciente Que tiene Y tiene Esa Pero vamos A suponer Que tiene La posibilidad De hacer Una denuncia Al DIF Y que El DIF Por la Procuradera Municipal O estatal O de la República Funciona Que bueno Hay que Ponerle ahí Con cuidado Y entonces Pues hagan La notificación O bien Canalizar Al paciente A instituciones Especializadas Para atender Este problema Centros médicos Al DIF El DIF Tiene que ser Esto Pero ustedes Saben Que como se Lo encastan Y en general No Dando Los resultados Que lo esperaría No lo encontré Tiene que hacer Una Atención Interdisciplinaria De manera Integral Ay doctor Es un 20 Que yo no tengo Trabajador Así Estoy solito Ahí en la En la sierra Pues bueno ¿Cuál es el papel Que tendrán que hacer? Educar Pero para esto Se tienen primero Que educar Si no Ahora la denuncia Si es la notificación De sospecha De maldato infantil Sospecha Ustedes no hacen El diagnóstico Sospecha Esta puede ser Como le dije Directa O anónica Si estamos En el hospital El centro De la dependencia Hospital infantil De México Hospital De legal Etcétera Entonces ellos Tendremos que hacer Una notificación Médico legal Del maltrato infantil En un formato De la norma Oficial Mexicana Contra la Vivencia Familiar Porque no hay Porque no hay Un formato Oficial Para el maltrato infantil Que incongruencia No hay Hemos trabajado Y no hemos logrado Porque los sabios No nos permiten En el maltrato infantil Entonces este es el formato Que deben de manejar Y si no lo conocen Pues lo tienen que conocer Se mete en internet Y lo sacan Y ya lo manejan En su hospital Le dicen a su director Bueno primero A su jefe de servicio Luego a su director Y los van educando Para que ellos Que están en la ciencia Administrativa Sepan Que es lo que se tiene que hacer Los objetivos ¿Cuáles son los objetivos? Bueno Primero Es la posición Política ¿A qué le va tirando Este niño Que es víctima De maltrato? Del agresor Y de la familia Porque Tanto pegue El que mata La baja Como el que le agarra La paga Salve Porque puede Que hay A veces El Ministerio Público El juez familiar Es deliria Protección del menor Vamos a A desarrollar La estrategia De prevención Secundaria Ya fue maltratada Entonces vamos a evitar Que no sea nuevamente maltratada Tengan mucho cuidado Si ya le pasó Lo que le pasó Pues ahora Evitemos que no le ocurra Más agresión A la estrategia Entonces Lo que todo el mundo Cacarea Es Respetar los derechos Del niño Ustedes saben Que son 54 derechos Está ahí Se la saben Los únicos saben Que son 54 derechos Que saben eso Son los políticos Y lo cacarean Y lo dicen Pero le rascan Dígame dos Dígame que libro Que libro es tu Que ha leído Que no lo traduce Entonces nosotros Hemos aprendido Como estamos tan eficientes Entonces trabajamos Hemos trabajado En el establecimiento De una red de apoyo Para limpiar Y ya De perdida En una red de tiempo Pero ustedes ya saben Lo que pasa En las redes De acuerdos Si indica el tema Que no hay Pero la persona Que no se Va a ser un chico Pero Protección legal De los niños Fíjense Protección legal De los niños La constitución política De Estados Unidos Mexicana Convenios internacionales Para hacerlos Por el interés Y perdió De la libertad Tres minutos En la condilla Tienden a caer O a fracasar No quiero abogar Una situación negativa Pero ley Para la protección De las niñas Sistema nacional Para protección Entonces Para que sí Existe el parque blanco Vamos a cerrar Con el parque blanco Esperar Centro de Alcalde Pongan el peso Con el alcalde Antes llamaban Albeques temporales Ahora hay que decir Centros asistenciales Con la tradición Alcalde Que interesante Como nos dan La cola con el peso Tenemos que decir Esto Vean En la ciudad de México Existen muchos Cedros Para que no O en el que Tienen un problema Y todo Esto Todos los médicos Que atendemos Niños Pediatras Familiares O médicos De edad De verdad Que los niños Tengan su autoestima Para ayudar Autonomía Creatividad Felicidad Salud Y solidaridad Esos son Los objetivos Dentro de la Pediatría En un niño Que está Bajo Nuestra Protección En el momento ¿Cuáles son los problemas? No hay Una institución Rectora Para atender Este problema De México No existe Un programa Nacional Completo No hay Una estrategia En el registro Confiado Por eso Que no sabemos Dos Poder Cien Cuantos niños Apertados Hay Y Tengo que Siente Por cien Solo Prevalecen Descuerzos Aislados Yo en un momento Dado por si Estaba Hablando Trabajando Para Pero No me desanime Después de Tantos años Ahí voy Trabajando Entonces Fíjense Hay que hacer Un trabajo Interdisciplinario Interdisciplinario E intertacional Tienen que Preparar Todos Aquellos Personas En este tema Cuando tienen Que atender Niñas Niños Y Acentes Todos Tenemos Actitud La actitud Esa La de Aprender La de Resolver El problema Hay que Trabajar En la Prevención Secundaria Porque Estamos Ahí Pero Tenemos que Trabajar En la Prevención Secundaria Y En la Prevención Secundaria Que eso No lo voy A ver Para ver Si baja La cifra De 85% De los Maltratados No importa El origen Éntico De la Condición Societal Que No es Un paciente Tenemos Que Ofrecerme A Todos Ascolares Y Adolescentes Un País Digno Digno De Lo Que Merecen Vivir Acuérdense Que En el Siglo 21 Es Mejor Prevenir Que Curar Es Maligno No Es Señar Pero Es Maligno No Aprender Quiero Gracias Por Su Despedida Un Més Paz Gracias Paz T T T Gracias.